Noticia de última hora, demoledor comunicado de Rosario Moedano, destroza a Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez por Rosa Benito. Ya tenemos las primeras reacciones a la demanda querella penal que va a interponer la protagonista de en el nombre de Rocío a su tía, a Rosa Benito, ex mujer de Amador Moedano. Bueno, Rosa Benito no ha escrito de momento nada en Twitter, pero sí ha reaccionado dando likes y no moviéndose de su posición. Tampoco ha borrado los tuits famosos de la polémica. En este caso ha sido su hija Rosario quien ha querido de alguna manera expresar su sentir ante las palabras de su prima. Y ha sido bastante contundente en este sentido y, lejos de lo que pudiéramos pensar, no se bajan del burro, ni ella ni su madre. Aquí lo tenéis, salgo de un estreno y mi respuesta a todo lo que me han preguntado es poner en entredicho todo lo que salga de una productora que está siendo investigada por policía judicial y anticorrupción, presuntamente por organización criminal. Operación Luna, Operación Deluxe. Ojo con esas dos últimas palabras del tuit, organización criminal, porque la fábrica de la tele está esperando que todo lo de la Operación Luna se resuelva, que tengan que pagar lo que tengan que pagar, pero están dispuestos también a tomar medidas con todos los medios, personas, que hayan usado esos calificativos para dirigirse a su productora, sin sentencia mediante. Ojo. Así que, bueno, lo que está claro es que Rosario Moedano no se baja del burro, no ataca a su prima, pero dice, yo aquí lo siento mucho, pero todo lo que tenga que ver con la fábrica de la tele no es para mí creíble. Incluida el relato de mi prima ayer, la llamada bomba, anunciando una demanda a mi madre. Rosa Benito, el Twitter lo ha dejado tranquilito, pero no Instagram, y ha acabado el día de hoy con esta reflexión. Aquí lo tenemos, mensaje en el Instagram de Rosa Benito, si estás en paz con tu conciencia, ninguna palabra podrá hacerte daño. Sutil, contundente, y desde luego lo que afirma es que la ex de Amador Moedano no tiene nada de miedo a lo que pueda venir. Yo no sé lo que va a pasar, pero desde luego es verdad que el procedimiento de la Operación Luna, una operación de Lux está separado de lo de Rocío Carrasco. Me imagino yo que en cualquier caso, tanto Rosario Moedano como su madre, Rosa Benito, estarán asesoradas por algún abogado o abogada que les esté dictando los pasos. Aunque es verdad que algunas cosas están resonando con una torpeza increíble. Todos los medios están de acuerdo en que la actuación de madre e hija no está siendo la más correcta en este sentido, al menos de cara a esa querella penal que va a interponer Rocío Carrasco. En cualquier caso, ellas siguen arremetiendo contra Sálvame, y vamos a ver un poco en qué queda todo esto. Nada más, suscribiros, campanita, me gusta, opiniones en comentarios, canal secundario arriba a la derecha, JDC con otras historias interesantes, y aquí os dejo con más vídeos. Gracias por estar ahí.